Muy buenos días, Ecos Today es presentado por Brodo Banco Grupo Proménica. Hoy es jueves 24 de octubre. En negocios, la noche del martes se llevó a cabo la décima sexta gala de premiación Ecos de Oro. En el evento se reconocieron a las empresas más eficientes del país en cada sector y a los mejores bancos en calidad de servicio. Esta ceremonia que contó con la presencia de los altos ejecutivos más destacados del país, inició con palabras de Ricardo Dueñas, CEO de Grupo Ecos, quien resaltó la importancia de los empresarios en la economía del país. Seguido de esto, se entregaron los premios a los grandes ganadores de la noche. Caja Central Financop, miembro del sector de la economía popular y solidaria, presenta la primera emisión de obligaciones del sector por 9.500.000 dólares a una tasa de interés del 8% y a un plazo de 1.800 días. Esta cuenta con calificación de riesgo de triple A, realizada por Pacific Credit Rating, una excelente alternativa de inversión con el mejor nivel de riesgo al alcance de sus socios y clientes individuales y corporativos. En sostenibilidad, PepsiCo muestra su lado sostenible. Desde 2016, la multinacional se propuso construir un sistema alimentario más responsable. Sus mayores avances se evidencian en seis áreas clave. Ahora obtienen sus materias primas de fuentes sustentables. Utilizan agua de forma eficiente. Reemplazaron el uso de plástico virgen. Redujeron el uso de colorantes. Disminuyeron las emisiones de gases invernadero y apoyan iniciativas impulsadas por mujeres. En disrupción tecnológica, Google presentó el nuevo modelo de su teléfono inteligente Pixel. Sus cualidades destacadas son cámaras de mayor calidad, un sensor para reconocer gestos de las manos y un asistente virtual más rápido. El dispositivo se presentará en dos tamaños diferentes, con una pantalla de 14,5 centímetros y una de 16. En Wall Street, los indicadores bursátiles mostraron poca variación por las débiles ganancias de Caterpillar y Texas Instruments, que opacaron los buenos resultados de Boeing y Apple. El Dow Jones creció 0,06%, el Standard & Poor's 500 0,14% y el Nasdaq 0,09%. En los commodities, el petróleo WTI subió a 55,39 dólares el barril. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.